Seis de la mañana, 47 minutos, saludamos al doctor Miguel Uribe Turbay, senador electo del Centro Democrático. Doctor Miguel Uribe, gracias por acompañarnos, buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo especial para usted, para todo el equipo de la EFN y para todos los oyentes, gracias por la invitación. Felicitaciones, ¿cómo vio el resultado del Senado y su nueva composición? Bueno, yo creo que era previsible, desde el comienzo sabíamos que las consultas iban a alterar la configuración del Congreso, desde el punto de vista del pacto histórico, si bien tuvieron 16 senadores, es importante resaltar que básicamente el 70% de esos senadores ya estaban, es decir, hubo más una reconfiguración que un crecimiento, se mantuvo aproximadamente el 30-32% del Congreso en esas fuerzas radicales extremas, que básicamente son las mismas, obviamente hoy se presenta como un gran triunfo, pero son básicamente los mismos congresistas que ya estaban. Por el otro lado, creo que hoy hay una alternativa fundamental de construir una alianza democrática, donde el Centro Democrático será la piedra fundamental de ese muro de contención en contra de ese populismo que atenta contra la libertad económica, contra la democracia, contra la libertad. Soy optimista, creo que hoy entre el Centro Democrático, el Partido Conservador y otros partidos, podemos consolidar una mayoría que garantice el bienestar y la seguridad para el país, y el reto fundamental hoy, Luis Carlos, es evidente, es elegir un gran presidente, que es derrotar el riesgo que representa a Gustavo Petro y darle a Colombia la posibilidad de tener un futuro posible. Senador Miguel Uribe, felicitaciones por su triunfo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué mensaje le queda de llegar al Congreso de la República en un partido que perdió seis curules en el Senado y perdió 19 curules en la Cámara? Pues lo primero es que celebro profundamente que haya tenido el apoyo de los colombianos para hacer la primera votación de Colombia y la primera votación de Bogotá, incluso en momentos tan adversos donde el Centro Democrático ha sido víctima de una persecución injusta y sin argumentos. Dos, que yo haya tenido esta votación implica el ánimo y el espíritu de los colombianos por buscar renovación, y no renovación en edad, sí renovación en prácticas políticas, en forma de hacer la política, en lenguaje político, en la forma en la que hay interacciones en la política. Yo soy contundente, firme en las convicciones, pero respetuoso, y busco consensos. Hoy más que nunca hay que construir desde la diferencia de los diferentes sectores que defienden la democracia. El Centro Democrático tuvo dos votaciones más altas, pero especialmente una votación muy significativa, dos millones de votos, sin duda es una votación representativa que además será fundamental en la construcción de esa gran alianza para ganar la presidencia. Y por último, pues aquí es evidente la reconfiguración que hubo en el Congreso, este es un nuevo escenario político en donde el Centro Democrático, con los que hemos sido elegidos, seguiremos demostrando que somos el partido que en los momentos de adversidad, defendemos la democracia, la libertad, la fuerza pública, la libertad económica, y particularmente combatimos el terrorismo y el narcotráfico. Senador, con los buenos días. Mirando ahora en perspectiva con lo que va a pasar el próximo 29 de mayo en las presidenciales, ¿hay preocupación o hay tranquilidad en su partido político frente al avance considerable que ha tenido la izquierda en el pacto histórico en estas elecciones de Congreso? ¿Es derrotable Petro o están preocupados en el Centro Democrático? Yo insisto, Willem, y buenos días, que el pacto histórico se presenta como un gran triunfo, pero no necesariamente es así. Del pacto histórico, esos 16 congresistas, alrededor del 70% ya eran senadores. Recordemos que el pacto histórico recoge diferentes movimientos, incluso senadores como Roy Barreras o Armando Benedetti, que viniendo de la U hacen el tránsito al petrismo, y entonces hoy, en este momento, uno podría pensar que son básicamente los mismos con uno que otro adicional. Es más, si usted suma todos sus sectores de izquierda radical en Colombia hoy, son alrededor de 30, y es exactamente la misma proporción en este momento. Frente al pacto histórico, lo repito, 7 de cada 10 de esos senadores ya estaban. Entonces, la verdad es que lo que sí es importante tener en cuenta y mantener una atención en eso, es que ese es un sector que va a llegar al Congreso, si me permite la expresión, a secuestrarlo, precisamente para destruir la democracia, la libertad, perseguir a quien piensa diferente, a la fuerza pública. Serán los encargados que quieren destruir a la fuerza pública, pero adicionalmente la propiedad privada y la libertad económica. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención para elegir bien el próximo presidente. Ahora el reto es buscar tomar decisiones, no por cuenta de cálculos electorales, sino realmente atendiendo la preocupación de los ciudadanos, y espero yo que nosotros, los que creemos en la democracia, terminemos consolidando un proyecto para ganar la presidencia. Y por supuesto, esas decisiones se tomarán el día de mañana y a partir de esta semana, en donde, como ustedes probablemente lo saben, tenemos una reunión presidida por el presidente Uribe, en donde estaremos reunidos tanto con Óscar Iván Zulaga, nuestro candidato presidencial, los senadores electos y los senadores actuales, y los congresistas, perdón, electos y congresistas actuales. Doctor Miguel, buenos días, los saluda Juan Lozano, felicitaciones por su resultado tan importante. Doctor Miguel, ¿cómo analizan ustedes el resultado de Federico Gutiérrez? ¿Cómo analizan a FICO? Usted dice que hay que hacer alianzas, y dice que mañana empezarán a tomar decisiones. ¿Cómo analiza a FICO en relación con Óscar Iván Zulaga? ¿Cómo ve la proyección de esa coalición? ¿Cómo lee usted los resultados del equipo Colombia? Juan, un saludo especial para usted también. Gracias por sus palabras. Lo primero es que déjeme reconocer y felicitar a FICO Gutiérrez. Yo creo que es una gran persona, más un gran hombre. Tiene hoy una posibilidad, o ha demostrado una valentía, para enfrentar también los riesgos que representa el populismo y el petrismo en el país. Pero también tengo que resaltar que nosotros tenemos hoy un candidato que tiene todos los méritos para asumir este debate electoral y para ser un gran presidente de Colombia. Ahora, vamos a esperar. Hoy, si bien Federico tuvo 2.100.000 votos, pues el Centro Democrático tiene 2 millones de votos. Eso sin contar el resto de los votos del equipo por Colombia. Eso lo que demuestra es que podríamos estar siendo el sector político más importante o más contundente para asumir esa contienda electoral de la primera vuelta presidencial. Obviamente, yo no puedo hablar en nombre del partido y mucho menos de Óscar Iván, pero sin duda, a partir de mañana en esa reunión, empezará a medirse el ambiente de cuál puede ser el siguiente paso. Yo creo que esta elección le da un aire fresco a la candidatura de Óscar Iván. Son 2 millones de votos que representa el Centro Democrático en cabeza de Óscar Iván. Pero por el otro lado, es justo reconocer que si queremos garantizar un país con futuro posible de esperanza, pues es evidente que tenemos que pensar en que para derrotar a Gustavo Petro tenemos que estar unidos. Pero usted no cree, doctor Miguel Uribe, con los buenos días, que Óscar Iván Zuluaga quizás debería dar un paso al costado. ¿Usted no cree que mucho de lo que pasó ayer con Fico Gutiérrez también tuvo que ver con personas del Centro Democrático y del Uribismo, porque las vi haciéndole campaña a Federico Gutiérrez para esa consulta? Eso de devolverse es muy difícil, ¿no? Si usted ya se metió en el bus de Federico Gutiérrez, es muy difícil devolverse al de Óscar Iván. Pues Darcy, buenos días. Yo la verdad me mantuve, como bien lo dijo el partido, y creo profundamente que hoy le hace bien al partido mantenerse unido alrededor de la candidatura de Óscar Iván y que en el momento que se tomara una eventual decisión lo hiciéramos todos juntos. Eso además muestra coherencia, seriedad, lealtad, visión, y creo que básicamente eso es a lo que debería llegar. Claro que hubo gente cercana que participó no solamente en la candidatura de Fico, sino en las otras candidaturas. Ustedes vieron también personas acompañando a Char muy activamente, por ejemplo, pero el tema de fondo es que hoy tenemos que tomar una decisión unidos. Mi llamado sería que el Centro Democrático de manera conjunta tomemos una decisión. Finalmente eso es lo que le va a dar fuerza al proceso que finalmente se escoja. Pero hoy, vuelvo y repito, tenemos un candidato que tiene todas las calidades para el debate electoral y para ser presidente de Colombia. El día de mañana tenemos esa reunión. No conozco exactamente la agenda, pero supongo que buena parte de lo que se va a decidir es lo que viene de cara a la primera vuelta presidencial. Y yo, mi posición siempre será, tomemos decisiones pensando en el país, primero Colombia, y no en cálculos electorales. Yo creo que lo que nos hizo falta en esta última etapa fue haber tomado decisiones en cálculos electorales. Pero, doctor Miguel, el que lo interprete ahí... El que lo impidió que el Centro Democrático estuviera. Discúlpeme, el que lo interprete ahí fácil, usted está diciendo, hombre, Oscar Iván se tiene que ceder y darle el espacio a Fico Gutiérrez y nosotros irnos detrás. ¿Lo interpreto mal, sí o no? No, no quisiera calificar su interpretación, pero no es lo que estoy diciendo, Luis Carlos. Porque podría uno pensar que Oscar Iván también tiene un nuevo aire con estos dos millones de votos. Podría uno pensar incluso que es al revés. Pero más que eso, porque yo no quiero, y entiéndame usted, Luis Carlos, más que nadie, que quiero ser responsable con mis apreciaciones, creo que tenemos que llegar unidos o fuertes a enfrentar a Gustavo Petro en la primera vuelta. Pero no quisiera yo calificar quién debe o no ceder. Yo creo que es un proceso que arranca hoy. Nosotros tenemos un Congreso que también es fuerte. El Centro Democrático va a ser una fuerza importante y prioritaria en el Congreso y mucho más para los sectores que defendemos la democracia y la libertad. Y por el otro lado, es evidente que el equipo por Colombia tuvo un resultado muy significativo y muy representativo para lo que viene. Pues felicitaciones. Felicitaciones por estar en el Senado, por lograr su objetivo y tienen un camino importante que recorrer en los próximos días en el Centro Democrático. Doctor Miguel Uribe, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. A ustedes. Un abrazo grande, Luis Carlos. Buenos días. Gracias. Igualmente. 6.58 titulares cada media hora aquí en la FM. Las noticias como son. Estrechados. 3.9 titulares. 4.10. 5.10. 5.10. 6.10. 7.10. Gracias por ver el video.